¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Y recordemos que este es un Viper Core, entonces la muerte de Collapse en las manos de Resolution La verdad es una victoria más para el equipo de Secret que está on fire realmente con su downbreaker Y puede soltar una buena cantidad de pasta, eh Lo pueden reventar, Toronto Tokyo tiene camino libre para rebotarle Una y otra vez, mira, termina encontrando además la avalancha Trata de escapar Resolution, ¡no! Toronto Tokyo Se convirtió en el Titanic y se chocó dos veces con el Iceberg Lamentablemente no pudo salir a buscar a Resolution ¿Nos confirma Nequita tal vez por ahí? Yo creo que estamos, eh Ya bueno, ahí Se va a lanzar directo a Resolution también Buena avalancha por parte de ahí, mira, perfecto ¡Uy! ¡El tos muy bueno! Pero al final de cuentas va a caer también el fuego Mira, 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 casi Terminaba por salvarse Pero aparecía el Vortex de parte de Misha Ya parece que es un llamado a la pelea para los chicos de Europa del Oeste Este smoke es llamativo Van a salir a buscar el kill en la parte inferior Y es una vez más colapse, eh Lo quieren deprimir al pobre que están que lo buscan y buscan Ahí está para Resolution que basta Celestial Hammer termina conectando Pero lamentablemente falta un poco más de control con el Will-Win Reaper Es suficiente para llevarse el kill Mientras que Vipochka trata de responder Todavía no hay tiempo de echarlo Así que no pudo gexear Y aún así, Zoya Termina desapareciendo En lo que es una muy buena rotación de parte de Toronto Tokyo, mi querido Ahora sí es momento del equipo de Team Spirit Veamos si es que consigue una baja Smoke lanzado Cuidado que ya se viene Esperemos que sea alguna baja más Para que incrementen Al menos la brecha Sí, no quieren pelear los chicos de Sigred, eh Pero finalmente Team Spirit los va a obligar Y llevándose a seguir rápido encima de Jaguar No puede terminar siendo Uy, trató con el Blade Fury Daba la sensación de que tal vez con Omni Lash podía generar un poco más de tiempo Pero no quería gastarse así como así, ¿no? Y es Fines, obviamente, son muy incómodos Bueno, mientras estamos ahí hablando Vamos casi 20 minutos de partida Con 8 kills Entonces, tanto Spirit como Sigred Está pues en este juego un poco más de Vamos a decirle Control de lados Y creo que este Roshan ya debería ser Como que el gatillo de la acción Claro chicos, no nos culpen a nosotros Simplemente estamos intentando llenar este espacio De... que están pasivos Nosotros directamente inicia también Solar guardan directamente sobre el Dust Muy bueno Activa Shadow Grey Pero cuidado que aparece también Toronto-Tokio Totalmente sentado enicia Venga para acá Desde Swashback lanzado Pero no Se fue con muy poca vida También muy poco Mano, no te lo creo 150 Y la agresión directamente por el carro De los chicos de Team Secret Venga para acá hasta luego Son dos bajas Y el equipo de Team Spirit ahora sí despertó Son tres los que se llevan Y cuidado que también la inmortalidad ¿Qué te pasó ahí, hermano? Fueron demasiados errores, eh Fueron demasiados errores Creo que... Creo que la entrada misma de Storm Spirit En realidad se revela las debilidades del héroe ¿No? Que se gasta su maná Prácticamente en una jugada De momento Da... Da esta... Como que... No se entiende muy bien Cuál es el plan ahí de Secret Al tomar esta pelea Porque sí, es verdad que Quieres pelear el Roshan, ¿no? Pero no puede ser el Jaggerro iniciador, ¿no? Uy Y hablando de iniciaciones Lamentablemente Zayn termina comiéndose una grande Mientras tanto, mira Podría terminar pagando los platos rotos Ahí estaba Dazzle para salvar el día Crystalis Una vez para tratar de plantarse Pero Skates inmediatamente Y eso es la molestia del Dazzle Mientras que Yatorroco Trata de buscar un poco más en avanza Y eso es el Omnislash Va a meter una buena cantidad de daño Esto el Spirit se queda sin maná Como ya es de costumbre Yatorroco Trata de llevarse un poco más Pero se va a encontrar con Dawnbreaker No le conecta a Resolution En el Zoom Pero aún así Pierde una de las dos vidas Regresará nada más Para limpiar el terreno Porque Poppy está demasiado maltratado Yatorroco Mantiene la presión Crystal y la mitad del HP Pone el total de curativo Pero no le dura absolutamente nada Yatorro Es un dios noble Va a perdonar la vida de Crystalis Y de Resolution Solo para baquear Viene, mira, también tiene tal vez La Blink Dagger No tiene visión todavía Se lanza Toronto, Tokyo Y lanza también todavía El Rolling Thunder Está con el efecto Y ahí lo setearon Venga, para acá Silenciadísimo Hasta luego Y es que mi push Que cae ante los chicos de Spirit Muy lejos Y obviamente también ya Al propio Highground ¿No? Sí, de hecho Pero igual O sea, como que Storm Tampoco es que haya brillado mucho ¿No? Intentaban hacer algo al respecto Tal vez para entrar a la backline Y descontar al Dazzle Pero no me interesa De verdad Que va a perder la ropa Efectamente Mira, también Hay discusión defensiva Nada más Y está todo el equipo De Team Spirit También prende la beca Benita Cuidado Relentizado sale Con las últimas Instances de Mana También Nisha se quiere plantar Pero Aparecía Resolution También con eso Son las guardias Pero cuidado La agresión Que pasó ahí Muy buena entrada Por parte del Tiger Muy adelante Yo estoy ahí Yo estoy ahí Yo estoy ahí 45 46 7 8 Cuidado ahí Oh Que está ahí Activo finalmente Healing War también Pero va a ser el sector Muy bueno Se le va a acabar el Benito Y esto está peligrando Cuidado con Chris También Miren Finalmente Lanza el troncaso Pero van directamente Para el soporte Desaparece El señor Saya Comprando un poco Más de tiempo Pero Dios siento También muy buena Avalancha Y el tos Viene la corazón Por parte de Papi Pero está salvándose Como un campeón Correle campeón Correle Crystal Pero no Quiere sí o sí La baja Viene otra vez La blinda Por parte de Mira Viene el buen Perfecto Pero está llegando Y a Toro God Y a Toro God El coloso De los chicos Se va a salvar Lo creo que pasó Por ahí Muy buen Pero no Terminan encontrándolo Pobrecito Pipipi Suya a Garnout Pero aún no puede ofrecer Ese daño Que realmente Les deje jugar La avalancha Termina conectando Encima de Sayak A pesar del disruption Debería estar muertísimo Este Shadow Demon Y para que veas El odio que le tienen Rolling Thunder Y todo Ojo Ojo Toronto Bueno George Buckley Ya está Esa basher de Toronto Tokio También está haciendo Un infierno Porque ya ha ganado Ahí Ya se iba Ya se iba Si no fuera por ese Golpecito del pangolier Va de lado del equipo De Team Speed Claro que la ejecución También está bastante buena Ya tienes otra inmortalidad En su haber Con esto ya posiblemente Sea la presión En la parte de la Tier 3 Y es que No encuentra la manera El equipo de Speed Tampoco de cómo responder No vemos esa ejecución Otra vez Nisa Que está haciendo hermano No Nisa Portistas Juzgados hermano ¿Por qué? Está jugando El Storm Spirit antiguo Está pensando Que con ese salto Todavía le queda La mitad del manada Pero la realidad Es que con ese salto En la meta Hoy por hoy Storm Spirit ya se gastó Absolutamente todo lo que tiene Entonces Ya no sé qué opinar Mi querido Julio Simplemente El buyback de Asao Papi también De Asao Yo que Yo que ni ya Preparo la panza No más Cuidado La panza como se le estuve Le va a romper El monitor Lanza la men Ahí la fortificación Veamos qué pasa Yatoro Cuidado que puede estar cayendo También se lanza a Nisha Cuidado que esta puede ser buena Pero tiene inmortalidades Aparece Breakthrough Por parte de Kimza Y también aparece quien Colapse Quiere pelearla como un campeón Desaparece la primera vida Pero también resulta ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! Consigue la baja Una tras otra Y los autoridades Aquí no van a cantar Esto se va a terminar Señores Se acabó Se acabó ¡Gigi! ¡Gigi! Team Spirit Se lleva La victoria Era sabido Brutal Brutal ejecución De parte De los chicos De Team Spirit También hay que recordar Que aquí mismo Hay un montón De problemas En la idea de draft De la escuadra De Secret Este Jaggernaut Que no termina De tener ningún tipo De utilidad El Storm Spirit Que más allá Que un iniciador Se convierte un poco En un lastre Y por eso pensaba Ok Si les quitan El Ember Spirit Pues habrá algún otro Iniciador que tengan en mente No sé si estaba disponible El Puck O algo por el estilo Sin embargo Irse por el Storm Spirit Como te decía Es una apuesta Muy muy riesgosa